Muy buenos días, bienvenida a la Radio Canal del ECO. Manuela, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Manuela. Bueno, un poco para que nos cuentes la situación allí en el hospital de niños que han incorporado todo lo que tiene que ver con nacimientos. Contanos un poco cómo está la situación y el panorama en general. En realidad lo que estamos haciendo ahora, bueno, se está dando, si bien la pandemia está teniendo bastante más atención que el año pasado, estamos viendo mucha más demanda de lo que se dio, la verdad, que en el 2020, donde estaba todo mucho más parado, estamos desde distintos sectores del hospital de niños dándoles, digamos, respuesta a necesidades que por ahí había del hospital de Santa Marina. Digo, en realidad lo que hicimos fue prestar parte del hospital para la maternidad, que está ahora en el hospital de niños por este tiempo. Ellos tienen algunas camas de uno de los sectores, del sector no COVID, y están haciendo los partos y algunas cesáreas también en el hospital de niños. Después, las guardias están atendiendo a los agentes hasta 18 años, que normalmente se atendían hasta 15 años, si hay necesidad de recibir algún paciente adulto, o hay algún paciente adulto que por ahí haya sido madre de un paciente nuestro internado, a lo mejor con patología COVID también se lo vio desde acá. Bueno, estamos de alguna manera intentando colaborar en todo lo que podemos con el sector que está con más demanda en este momento, que por supuesto que son los adultos, ¿no? Ha habido más tarea de la que venían realizando. Y en el caso de, bueno, de la demanda específicamente de las patologías o de los cuadros que llegan, ¿qué es lo que más se está viendo, Manuela? En realidad se está viendo un poco más de patología respiratoria que el año pasado, no muchísimo más, pero más. Seguramente el parate de las clases frena un poquito la situación, pero bueno, sí se está viendo algo de crisis troncopsotiva, lo propio del invierno, ¿no? Pero también, por supuesto que nada que ver con años previos al 20 años. Sí, para 2018, 2019 en general, en esta época, había ya muchos pacientes internados con cual los respiratorios. Siempre hay patologías abdominales variadas, la ganancia de patologías hospitalizadas variadas, los accidentes a... A ver, como perdiendo, ¿no? Sí. La comunicación, como que va y viene. No sé si vos estás en algún sector. En el hospital es complicado para la señal. No, yo los escucho un poco lejos, como si estuviera... Pero bueno, ¿y me escuchás? Sí, sí, sí. La verdad, la comunicación está complicada. Nos decías que, bueno, hay mucho... Si bien hay más casos que el año pasado, que estábamos todos en esta época en cuarentenados estrictamente y no salía nadie, han subido un poquito los casos. Con respecto a... Con síntomas que tengan que ver con COVID, ¿Hay más demanda o cualquier refrío hoy termina siendo considerado COVID o no? En realidad, digamos, la sintomatología conocida, que ya creo que la sabemos con mucha estructura, que puede ser compatible con COVID, siempre se hisopa. No todos terminan siendo COVID. Sí, es cierto que nosotros cualquier paciente que se interna hoy se hisopa, sí, un poco para la tranquilidad de todo, como para ver... Y bueno, hay otras patologías que han terminado siendo COVID cuando en realidad uno no los hubiera sospechado de otra manera, sí. Hoy hay que buscarlo prácticamente siempre. Hemos conocido de COVID. ¿En los chicos hay alguno que se manifiesta particularmente con más intensidad? Me preguntás otra vez, Cecilia, que te escuché más o menos. Sí, te pregunto Andrea. La pregunta apuntaba, dentro de los síntomas que todos medianamente conocemos, como para controlarlos o que nos advierten que podríamos habernos contagiado. ¿Los chicos manifiestan algún síntoma común, en particular alguno específico? No, en chicos se ve, en general, los síntomas son parecidos. Creo que es un poco más frecuente la diarrea y vómitos de lo que es en el adulto, que a veces se manifiesta más con una cefalea más intensa o muchísimo cansancio. Pero la realidad es que fiebre, dolor de garganta, un cuadro respiratorio, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, todos siguen siendo los mismos síntomas. Lo que pasa es que es difícil que un chico chiquito reciba dolor muscular. No es tan frecuente. Por ahí uno lo evidencia más con vómitos y diarrea, que es algo más tangible, digamos. ¿Y han aumentado los casos en los niños? Han aumentado junto con la segunda ola, digamos. Claro, sí. En la suba de casos ha sido más casos pediátricos también. ¿Y todos son leves o hay alguno que ha desarrollado, no sé si teniendo patología previa, se han agravado? Por el momento no hemos tenido casos graves de COVID internados pediátricos. Bien, bien. El sistema en cuanto al personal, Manuela, ¿cómo están? ¿Dan abasto, no tienen más horas? ¿Cómo está la situación del personal desde lo anímico y psicológico también, no? Y la realidad es que creo que estamos todos cansados en líneas generales, ¿no? Hablando de, por supuesto, el sistema de salud, digamos, la gente está cansada porque hace mucho tiempo que estamos hablando de lo mismo. Y bueno, por supuesto, se genera cansancio y se suman las cosas que nos pasan a cada uno en nuestra casa. Claro. Es la misma realidad que todos vivimos durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, creo que la gente, el equipo acá está entero con toda la disposición para brindar respuesta. Y bueno, después, obviamente hay situaciones particulares. A cada uno nos ha tocado atravesar distintas cosas que seguramente en este año han sido complicadas también y van generando cansancio. Pero creo que es propio de esta situación atípica que nos toca vivir, ¿no? Porque la realidad es que no es algo que creemos, no sé, seguramente ninguno de nosotros haya vivido, ¿no? Sí. Vamos a recordar a la audiencia que estamos hablando con la directora médica del Hospital de Vilio Blanco Villegas, la doctora Manuela Svesly. Manuela, en líneas generales se redujo la consulta por, bueno, síntomas compatibles durante esta semana de confinamiento. A ver, atentos a que se ha puesto en debate el tema de las clases presenciales, si, bueno, el hecho de llevar a los niños o que los niños estén en burbujas y comunicados en la escuela pueda producir contagios. ¿Hubo una merma? ¿Se mantuvo constante? No, en estos días la verdad es que se ha mantenido más o menos constante. No tenemos demasiados días para medirlo del topo tampoco. No se debe, bueno, así porque las clases ya no estaban siendo presenciales, ¿no? No, pero la verdad es que como se hace encontrarles también este año, la realidad es que, digamos, el movimiento es similar todavía. No, no se ve una diferencia. Y en relación a los accidentes domésticos, que recordemos, bueno, el año pasado con el encierro y con mantenernos más en casa, era una constante de consultas. Sí, tal cual, el año pasado fue una constante. No todavía, creo que, por ahí lleva poco tiempo, ¿no? Y, a ver, lamentablemente, o sea, el confinamiento del año pasado creo que igualmente tampoco es el de este año. Me parece, ¿no? Daría la sensación, por lo menos. Si bien, por tanto, uno sabe que hay mucho menos movimiento, la realidad es que se ve más gente de la que se veía el año pasado en esta época en la calle. Manuela, ¿han recibido, no sé, niños, jóvenes, que uno los ve con problemas psicológicos, que han tenido regresiones desde lo educativo, desde lo corporal? Hay chicos con depresiones, con ansiedad. ¿Cómo están viviendo esta situación ustedes que están con el día a día con los niños? La realidad es que a nosotros nos preocupa muchísimo el tema de la escolaridad, porque sí se veía el año pasado, bueno, en todo este tiempo que se llevó de no tener clases presenciales, y sí, seguro tiene una fracción psicológica que a veces se puede medir en el momento, porque tiene, digamos, síntomas más evidentes y más rápidos, y otras veces es algo que por ahí vamos a ver un poco más a largo plazo. Yo creo que esto, lamentablemente, seguro tiene un impacto. A veces es difícil de medir, ¿no?, porque hay muchas cosas que pueden pasar, o hay muchas cosas que atraviesan los distintos niños. Mi duda es que el ambiente, la escolaridad, estar en contacto con sus padres, pues aprender en conjunto presencialmente y en conjunto con chicos de la edad es algo necesario. Entonces, digamos, tiene un impacto. Sí ha habido chicos que empiezan a mostrarse más recaídos, que los cómodos no quieren volver a hacer, o les cuesta reencartarse al colegio. Hay cantidad, o chicos que pueden hacer un montón de actividades, igual que se encuentran muchísimo más dentro de casa y no quieren pasar nada, algo de cuando se permitió hacer deportes y cosas el año pasado. ¿Hiperobesidad o...? Por supuesto, sedentarismo, estar todo el día por ahí. Y la verdad, uno sabe que cuando la gente está aburrida, una de las cosas es que la que recubre es a la heladera, y eso se ve, sí. ¿Hay chicos internados en el nosocomio con algún cuadro, algún tipo de trastorno psicológico? En este momento no tenemos pacientes internados con patología psiquiátrica, pero bueno, también últimamente, hablo de los últimos años, ha empezado a haber mayor frecuencia de patología psiquiátrica, todo lo que tiene que ver con problemas psicológicos y psiquiátricos, y bueno, uno la verdad que empieza a ver un poco más. Se han evidenciado desde eso a, bueno, a otros temas también, ¿no? La verdad que hoy es como que la niñez es un poco más vulnerable a ese tipo de cosas, y también quizás se detectan más, pero bueno, hay. Una sugerencia, vos como médica, pediatra, especialista, digo, esto de, aunque sea todos los días, hacerlos dar una vueltita caminando, o andar en bici, una salida, un contacto con el aire, ¿no? Bueno, siempre, de alguna manera, nosotros tenemos que todo lo que tiene que ver con la normalidad, nos pasa también cuando uno tiene pacientes internados, ¿no? Cuando uno los puede acercar a lo que es el baño, la ropa de la casa, las cosas que uno les puede traer de su... Bueno, todo lo que tiene que ver con los ambientes conocidos, con las cosas que hacen bien, todo lo que da contacto con la salud siempre es recomendable. Ni hablar que el aire libre, el movimiento en un chico, y son recomendables. Lamentablemente uno tiene que pedir que no haya... O sea, uno tiene que evitar las reuniones sociales, pero sí salir a tomar aire o salir un rato siempre tratando de... cuidando el distanciamiento, por supuesto, porque hoy sabemos que lo que hay que cuidar más que nada es, digamos, los lugares cerrados, los lugares donde la gente se acumula, y la verdad que tomar aire, salir un ratito del aire libre, más que nada si va a estar, digamos, la misma gente que está conviviendo no es malo. Lo que pasa es que uno ve que por ahí se acumula mucha gente en los mismos lugares, en horarios que hay como horarios picos, ¿no? De mucha gente cuando los días están lindos, y bueno, tampoco es el ideal, ¿no? Entonces, no me buscamos lugares donde tenía tanta gente. Con los convivientes. Sí, Manuela, y en relación al año pasado, que bueno, también estuvimos encerrados, sí, había actividades e incluso, bueno, consultorios y especialidades que también veían una reducción en su normal actividad. ¿Se ve este año que también están demorando en hacer consultas de rutina para los chicos? No sé, pienso en fonoaudiólogos, en oftalmólogos. ¿Cómo está todo ese tema? En realidad, lo que es el sector público, ¿no? Fue bastante rápido el año pasado, creo que ya para el mes de abril, y estamos hablando del confinamiento, empezó en marzo. El 20 de marzo se empezó a llamar desde el hospital mismo para la gente que tenía que controlarse, haciendo mucho hincapié en los controles de salud, en las patologías crónicas que debían controlarse, justamente para tratar de evitar todas las complicaciones potenciales de no consultar en tiempo y forma. Entonces, la realidad es que los controles se empezaron a hacer bastante precozmente, insistiendo mucho en la importancia de no dejar de controlar lo que hay que controlar sí o sí, porque por eso existen esos controles de rutina. Entonces, creo que siendo quizás por ahí una ciudad chica, eso se pudo, la gente tiene acceso bastante rápido a lo que es el sistema de salud, hoy están funcionando los consultorios normalmente, las especialidades normalmente. En pediatría, por supuesto, ¿no? Estamos hablando todavía. Bueno, tendremos que ir adaptándonos a la realidad que nos presente la ciudad, o bueno, a cómo sigamos todo, pero por el momento venimos intentando sostener los controles, para evitar justamente todas las consecuencias, ¿no? Aparte, Manuela, sí, actualmente hay chicos que estén, bueno, atravesando COVID y estén internados allí en el nosocomio. ¿Cómo? Disculpame, que no te... Si hay chicos diagnosticados con COVID internados en el hospital. En realidad sí hubo durante el fin de semana, sí, estaba... la semana pasada estuvimos, justo ayer quedaba un paciente positivo y alguno con sospecha, pero no mucho más. Bien. Manuela, te agradecemos muchísimo este contacto, aquí con Informadísimas, con la radio del canal del ECO, y en tu nombre un saludo a todo el personal de allí, del Hospital de Niños. Buenas jornadas. Muchísimas gracias. Gracias.